¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? ¡Buenos días! Buenos días, Lizen. Buenos días, Lizen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Un gustazo saludable. Buenos días, Lizen. Muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Sí? Bien. No se olvidará, por favor, en este caso, de abrigarse full, de cuidarse bastante la salud. Recuerden que estos climas que estamos pasando son sumamente difíciles y, obviamente, pues, tenemos que tener el cuidado correspondiente, ¿no? Salir con chompitas, salir con bufandas, salir con guantes, con paraguas y, sobre todo, consumir bastante lo que es la vitamina C, ¿no? Como saben decir los chicos hoy en día, este frío está como el corazón de su ex. Entonces, realmente está congelándose todo, ¿no? Así que tenemos que cuidarnos bastante, ¿ok? Bien. Adicionalmente a eso, por favor, no se olvidará seguir realizando el contenido, realizando las actividades en la plataforma, tener los documentos al día, si no lo tenemos, las pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del renacimiento, ¿no? El renacimiento, en este caso, es otra parte fundamental, ¿sí?, del humanismo en su momento, ¿no? Tanto el humanismo como el renacimiento prácticamente surgieron, en este caso, ¿sí?, en la misma época, ¿no? Y, además de ello, prácticamente cambiaron la postura religiosa. ¿Sí pueden ver mi pantalla, por favor, o no? No, Liz, no. Todavía no. Muy bien. Me regalamos un segundito. Ahí tal vez pueden ver mi pantalla. Sí, pero se ve en blanco, Liz. Se ve en blanco. Ya, muy bien. Ahí tal vez. No, sigue en blanco. Sigue en blanco. Listo, muy bien. Me regalan un segundito, por favor. Ahí tal vez. Sí. Sí, Liz. Excelente, muy bien. Ahora, aquí podemos identificar, sí, algunas características propias también del humanismo, ¿no? Tanto el humanismo como el renacimiento fueron corrientes filosóficas, culturales, ideológicas, que prácticamente destacaban, sí, como eje fundamental al ser humano, ¿no? Y después directamente forzar en que las disciplinas, las ciencias, la historia, la matemática, la lógica, la química, generalmente sean disciplinas que sigan fortaleciéndose, ¿no? Y el renacimiento conjuntamente con el renacimiento conjuntamente con el humanismo prácticamente fortalecieron las disciplinas y también cambiaron la cosmovisión de vida de aquel entonces, ¿no? Porque prácticamente se enfocaba en el ser humano y ya no, obviamente, estaba en lo que era directamente la postura de Dios, ¿sí? Todo directamente enfocado al ser humano y ya no directamente a que cualquier suceso, cualquier hecho, cualquier acontecimiento, estaba enfocado directamente a la postura religiosa, ¿no? Muy bien, el renacimiento. Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez, por favor. Ya, Lisen. El renacimiento. El renacimiento es un movimiento cultural caracterizado por un retorno a la idea e ideales culturales de la Grecia y Roma antiguas. Al margen, el significado original de la palabra refiere al acto de volver a nacer. El renacimiento es considerado un importante movimiento cultural propio de Europa Occidental que transcurrió en los siglos XIV, perdón, XV y XVI, y marcó en la historia universal la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este complejo paso de una edad a otra trajo consigo numerosos avances en el campo de las ciencias humanas y naturales. Se habla frecuentemente de este momento histórico como tiempos de esplendor cultural. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, Tíez. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar que prácticamente las ideas culturales se tomaron de Grecia y Roma antiguas, ¿no? Recordemos que tanto en el siglo XV y el siglo XVI, XVII, prácticamente todas las ideas se tomaron de antiguos pensadores de estas culturas, ¿no? Tanto tanto de Grecia como de Roma, prácticamente en aquella época los imperios lograron fortalecer directamente lo que son obras de arte, ¿no? En arquitectura, en pintura, en escultura en general, ¿no? Y el término, como ustedes saben, del renacimiento es volver a renacer, ¿no? Es decir, prácticamente se trató, en este caso, de recuperar la belleza del conocimiento prácticamente fortalecida por estas dos culturas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Grecia, aquí apareció una disciplina que es considerada hasta el día de hoy como la madre de todas las ciencias, ¿sí? ¿Qué materia o qué disciplina será? La filosofía. La filosofía. Muy bien, que en términos generales la filosofía significa amor a la sabiduría, ¿no? Y de que, obviamente, sí, en base a esa disciplina, eventualmente tanto Roma, tanto culturas directamente que existieron en Europa, se optaron por tener el conocimiento de los griegos en general, ¿no? Aquí también se habla que el renacimiento estuvo directamente inmerso en la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Con los avances en las ciencias humanas, en las ciencias naturales, y sobre todo directamente destacando la belleza de las obras de arte, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo se llama esta obra de arte que justamente la tenemos aquí? La Mona Lisa. La Mona Lisa. Muy bien. ¿Quién la pintó? Leonardo da Vinci, creo. Leonardo da Vinci, ¿no? Muy bien. La Mona Lisa, o Yocona también que se le conoce, prácticamente es una obra de arte enfocada a la belleza del ser humano, ¿no? Y además de ello, existen, bueno, numerosas teorías de cómo fue creada. Si bien es cierto, existen historiadores que dicen que tal vez la Mona Lisa era una mujer que trabajaba ayudando a Leonardo da Vinci, ¿no? Y de ahí la pintó. Otros directamente destacan de que la imagen es la misma de Da Vinci, solo que retratada en mujer, ¿no? Pero, en fin, hasta el día de hoy siguen siendo obras directamente hermosas porque destacan la belleza del ser humano. Sí, dígame, por favor. No, perdón, no podía ingresar, ahorita estoy ingresando. Ay, ya, muy bien, excelente. Acá también podemos detallar, ¿no? La belleza de la mujer, también podemos destacar la presencia de la naturaleza, y sobre todo también podemos hablar de seres religiosos, ¿no? Hablando directamente de los ángeles, ¿sí? Aquí también tenemos una imagen en donde destaca directamente la presencia de los filósofos en la antigua Grecia, ¿no? Si bien es cierto, dentro de los filósofos más importantes de Grecia, que existieron bastantes, podemos destacar Aristóteles, Sócrates, Platón, Demófito, Antiguo, ¿no? Bueno, una gran variedad de filósofos, ¿no? La situación acá es que prácticamente la mayoría de ellos pertenecían a la clase más privilegiada de la Grecia antigua, y eventualmente ellos compartían sus conocimientos con la población en general, ¿sí? Pero directamente no tomaban lo que es de punta de referencia a Dios, sino más bien al ser humano, ¿sí? Ahora, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Janet Ortiz. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, aquí estoy, pero yo no veo muy bien las letras pequeñas. Mil disculpas. Ah, ya listo, muy bien. No se preocupe. Señorita o señor. Me ayuda por favor la señorita Vilma Pinera, por favor. Buenos días, licenciada. Muy buenos días. El renacimiento. Los dogmas son abandonados por la clase productora de capitales culturales, y esto abre el camino al avance científico. La naturaleza cobra importancia y la observación es el método más común. El enfoque de la cultura pasa de ser teocéntrico a ser antopocéntrico, tomando el nombre de movimiento humanismo. El hombre es primer plano de las ciencias humanas, aumenta un individualismo nunca antes de experimentado. Este nuevo enfoque dispersa en el mundo un optimismo que, en las ciencias, promueve una curiosidad por el descubrimiento y la belleza, el avance. Muy bien, excelente, señorita. Muchísimas gracias. Diez, ¿no? No se olvidarán todos. Tenemos participación, ¿ok? Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos del renacimiento, prácticamente destaca lo que son conocimientos científicos, destacan directamente fortalecimiento en pintura, escultura, y sobre todo la representación del ser humano, ¿ok? Ahora, si bien es cierto, aquí directamente establece que la representación de la naturaleza cobra bastante importancia, ¿sí? En este caso, dentro de las obras de arte, ¿no? Y también destaca de que la observación es el método más común. Ahora, la situación aquí podemos determinar, en este caso, que la observación prácticamente es una habilidad que tiene el ser humano, ¿no? Referente a cualquier tema, referente a cualquier ideología, referente a cualquier disciplina, ¿no? La observación parte del punto científico, ¿ok? Aquí también nos habla del paso, ¿sí? De ser teocéntrico a ser antropocéntrico. ¿Qué es ser teocéntrico? Es algo como creencia, dicen, como creencia. Ya, muy bien, puede ser una creencia. ¿Qué pasa al teocéntrico? Ya, muy bien, excelente, ¿no? Prácticamente, el teocentrismo se enfoca a las enseñanzas o a la postura de Dios en ejercerlo como el eje fundamental, ¿no? Mientras que ser antropocéntrico prácticamente establece el estudio directamente en el ser humano, ¿sí? Ya no solamente en lo que proponía Dios, la Biblia, el sacerdote, sino más bien en el desarrollo del ser humano, de las aportaciones, y sobre todo tomando como punto central al ser humano, ¿no? Entonces, poco a poco fueron cambiando esas posturas religiosas, ¿no? Que si bien es cierto, la iglesia mantenía, obviamente, el control, en ese caso, en la mayoría de las sociedades, tanto por su simbolismo religioso, por la Biblia, las misas, eventualmente, pero el conocimiento también logró fortalecerse, ¿no? Y dejando a un lado la perspectiva religiosa, tanto el conocimiento como personajes emblemáticos también fueron apareciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién descubrió la gravedad? ¡Ay, por favor! Es como ese, ese nombre ya se me fue. ¿Cuál será? ¡Muy bien! ¡En matemáticas! Me imagino que tal vez ya les hablaron un poquito de ese personaje. ¿O todavía no? Isaac Newton. Pero no me acuerdo, se me fue el nombre. Sí, Isaac Newton. Muy bien, Isaac Newton. Excelente, ¿no? Bueno, de algunos personajes célebres. Sin embargo, aquí podemos verificar que el conocimiento, sí, está fortaleciéndose, pero por la participación del ser humano, ¿no? Aquí directamente fomenta lo que es las ciencias humanas, ¿sí? Que están vinculadas al ser humano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de ciencias están vinculadas al ser humano? A ver, yo digo una. Historia, otra disciplina que esté enfocada al ser humano. Ciencias políticas. Antropología, Alicia. Muy bien, la antropología, excelente. ¿Qué más? La filosofía, ¿puede ser? Ya, la filosofía. La arqueología. La matemática. Arqueología. Ya, puede ser. La geografía, la psicología. Muy bien, la psicología, especialmente la psicología. Hablamos directamente de la historia, hablamos también de las ciencias políticas, hablamos también de las ciencias naturales. Química, la biología. Bueno, algunas ciencias que prácticamente se fortalecieron en el Renacimiento, ¿no? Aquí también podemos detallar lo que es una característica fundamental del Renacimiento. Se enfocaba por el descubrimiento de nuevas leyes, de nuevas teorías, la belleza de las obras de arte y el avance, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en estas imágenes podemos detallar diferentes obras de arte, ¿no? Pero sin embargo podemos verificar que cada y cada una de ellas se trata de verificar la belleza que tiene el ser humano, ¿no? Bueno, aquí podemos detallar la imagen en este caso de una mujer, de igual manera su rostro, su cabello. Aquí de igual manera podemos identificar la expresión de su cara, sus manos, su vestimenta. Aquí también podemos detallar lo que son figuras en donde destacan al ser humano, su ropa, ¿sí? La expresión corporal, ¿no? Hablando directamente de la belleza en el arte, ¿sí? Miren, por ejemplo, la imagen que tenemos aquí es una decoración sumamente hermosa que está en las iglesias mayormente, ¿no? Aquí podemos hablar de representantes religiosos, aquí también podemos verificar a la población en general y sobre todo podemos identificar que el pensamiento religioso sigue latente, ¿no? Aquí de igual manera, pues, en el Renacimiento prácticamente los personajes, en el caso tanto del humanismo como del Renacimiento, eventualmente lograron tener una aportación directa en su sociedad en general, ¿no? Sin embargo, aquí también aparece lo que se conoce como el método científico o el método experimental, ¿no? En el cual se menciona que cuando una persona quiere crear, quiere establecer una ley, tiene que ser sujetada al método de comprobación, es decir, directamente verificar si la teoría o la ley de la persona, pues, logra aclararse con pruebas reales, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, siendo las 8 y 20 de la mañana, por un ejemplo, ¿no? En ese momento va a salir la luna, ya, por darles un ejemplo. Ahora, ustedes en ese caso, ¿cómo logran interpretar o cómo logran directamente hacerme caer en cuenta que yo tengo un error? ¿Cómo logramos, en este caso, mencionar el error? Porque la luna no sale en el día, dicen, solo sale en las noches. Muy bien, ¿por qué más será? Una prueba más fuerte, ¿cuál será? Porque no hay un... Porque la luna no puede estar junto con el sol. Ya, puede ser, muy bien, nos falta un hecho fundamental ahí, muy bien. ¿Cómo se llama? Dicen cuando la luna se pone al sol, porque no hay un... Me olvidé el nombre, dicen. Está opuesto al sol. ¿Geocéntrico o heliocéntrico? Cuando se pone oscuro, eclipse, algo así que lo se llama. Casi, casi, pero no. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede acá? Si bien es cierto, bueno, en el caso del ejemplo de la luna, ¿no? Ustedes pueden decir, profe, no sale a esta hora, sale a las 6, 7 de la noche, porque eventualmente la Tierra gira y por ende, pues, se pierde lo que es la luz del sol y aparece lo que es la luna, ¿no? Pero en base a qué? En base a las pruebas, ¿sí? Por ende, cualquier ley, cualquier situación, tiene que ser sujeto a pruebas, ¿sí? Mayormente aquí en métodos científicos se establecía de que el método de comprobación, cuando se creía crear una ley, se comprobaba de que existía, se publicaba, y eso era vigente, pues, para todo el mundo, ¿no? Es algo similar a lo que se presenta con la ley de Newton, la ley de gravedad, ¿no? Entonces, comprobaron que sí existía, que sí era verdadera esa hipótesis, y eventualmente, pues, se aplicó como una nueva normativa, ¿no? Muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, el señor Samuel de la Cruz? ¿Estamos ahí? ¿Cómo te digo? Buenos días, licenciado. Buenos días. El renacimiento, el renacimiento incluye renovaciones culturales y científicas, y retoma premisas grecolatinas de fecha usualmente su comienzo con la caída de Constantinopla en el año 1453, y aunque no todos los historiadores están de acuerdo con esta fecha, se toma en consideración ese punto histórico tradicionalmente. El término renacimiento comienza a utilizar para definir el periodo en el siglo XV, pero fue utilizado por primera vez por el literato petrarca. El periodo renacentista será descrito como una ruptura deliberada con las estructuras anteriores. Los cambios estéticos son los más sencillos de apreciar y fueron los que se dispersaron con más facilidad en la Europa. Renacistas, sin embargo, los cambios más radicales en cuanto a mentalidad llevaron más cantidad de tiempo, pero fueron definitivos. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, ¿me regalan un segundito, por favor? Quiero verificar. Sí, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, muy bien. Excelente. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar las renovaciones culturales y científicas que fueron apareciendo tanto en el Renacimiento como en el Humanismo, ¿no? Ahora, aquí destacamos directamente un hecho fundamental, la caída de Constantinocla en los años de 1453, ¿no? Aquí directamente el Imperio Bizantino cayó en manos de los turcos otomanos, ¿no? Y si bien es cierto, data que de aquí directamente empezó, pues, la Edad Moderna, ¿no? Pero, sin embargo, logramos determinar, sí, que el punto de partida del Renacimiento fue en el siglo XVI, ¿no? Conjuntamente con el Humanismo, que los dos, directamente las dos corrientes, surgieron y eventualmente dieron paso al estudio del ser humano. Aquí podemos establecer que el Renacimiento como tal fue utilizado por primera vez por el literato de Tarca, que fue un escrito bastante emblemático para aquella época, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí en literatura, dentro del Renacimiento, se presentaron obras también sumamente hermosas que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el personaje, sí? ¿Qué pintó, o bueno, en el caso, qué desarrolló la obra de literatura, conocida como Romero Julieta? ¿Cómo se llama ese personaje? Miguel de Cervantes. Shakespeare. Casi, casi, pero no. William Shakespeare. Miguel de Cervantes. Muy bien, William Shakespeare, ¿no? En el caso de Romero y Julieta, ¿de quién trata esa novela literaria? De dos personajes que, o sea, se amaban y que los padres no estaban de acuerdo con esa relación. Ya, muy bien, excelente. ¿Cómo concluye esa obra? Que los dos se mueren, dicen, se toman veneno y se mueren. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué habla directamente esta obra, no? Habla de los sentimientos que tienen los seres humanos, habla directamente de la voluntad, de los valores, de los problemas en la sociedad, habla directamente de las expresiones que nosotros, los seres humanos, la tenemos, ¿no? Y, por eso, está enfocada, en este caso, nuestra participación. Aquí también podemos hablar, en este caso, que tanto obras de literatura, tanto personajes, en el caso de Petrarca, en el caso de Shakespeare, bueno, que fueron algunos personajes que poco a poco fueron fortaleciéndose, tanto en la sociedad en general, por sus obras de arte, generalmente destacaban lo que son la belleza que tiene el ser humano, ¿sí? Por ende, la mayoría de las obras, en este caso, que están pintadas, destacan directamente al ser humano, destacan directamente la expresión corporal, habla de los sentimientos, bueno, en el caso de algunas obras, y también nos hablan de los cambios políticos en las sociedades en general, ¿no? Muy bien, vamos a hablar un poquito de la arquitectura del Renacimiento. Me ayuda, por favor, el señor, o la señorita, me ayuda, por favor, el señor Segundo Belisario, ¿estamos ahí? ¿Segundo Belisario? ¿Me escucha ahí? Sí, sí, le escuchamos. Ya, ya me doy la lectura. La arquitectura renacentista. Las construcciones renacentistas se caracterizaron por ser grandiosas y monumentales. El principal objetivo de la arquitectura de la época fue solucionar el caos urbano de las ciudades de la Edad Media, en las cuales las calles estaban increíblemente desordenadas y la gente vivía amontonada. Las decoraciones más utilizadas fueron, a grandes rasgos, los arcos y bóvedas, los porticos y los cancelabros. Cabe destacar que las construcciones se caracterizaron por ser grandiosas y monumentales. Su base más sólida puede aliarse al norte de Italia, más precisamente en la ciudad de Florencia, un sitio en donde el movimiento gótico no pudo ingresar. Excelente señor, muchísimas gracias. Muy bien. La arquitectura, cabe mencionar que tanto en el humanismo como en el Renacimiento, las obras de arquitectura, es decir, iglesias, universidades, prácticamente estaban sumamente decoradas. Aquí hablamos directamente de lo que son los arcos, aquí hablamos de las columnas, los arcos que tenemos acá. Hablamos también de los candelabros, los pórticos y también hablamos un poquito acerca de las cúmulas. Por ejemplo, aquí directamente se manejaban en las ciudades de Italia de que deberían crear lo que son iglesias para controlar lo que es el ambiente dentro de las ciudades, ¿no? Porque se mencionaba de que existía caos, de que directamente dentro de las ciudades se mantenían lo que son espacios que no eran complementados y por ende, pues, se obligó a tener lo que son construcciones monumentales gigantescas, ¿no? Utilizando directamente materiales preciosos para su decoración, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen logramos identificar lo que son columnas, logramos identificar lo que prácticamente lo conocemos como las cúpulas y, sobre todo, el simbolismo religioso está presente justamente en la cúspide de estas iglesias en general, ¿no? De igual manera, aquí tenemos las columnas, aquí tenemos los arcos, ¿sí? Las bóvedas que podemos encontrar dentro de estas iglesias, ¿no? Aquí también podemos detallar que las obras de arquitectura más representativas se encuentran en Florencia, ¿no? Actualmente en el territorio de Italia. Ahora, pintura. Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez, por favor. Ya le dicen. Pintura. Si bien las obras principales continúan siendo religiosas, los artistas de la época se interiorizaron en las técnicas de retrato y la perspectiva. Además, en las pinturas se comenzó a plasmar la naturaleza característica del humanismo. Algunos de los exponentes más importantes fueron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael Sancio, entre otros. Excelente. Muy bien. Aquí directamente en pintura sí podemos detallar, ¿no? La perspectiva, sobre todo el enfoque en las personas y también en actos o la cosmovisión religiosa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta imagen que tenemos aquí? ¿No es la última cena, Lizen? La última cena. Cena. Muy bien. ¿Quién realizó esta obra? Leonardo da Vinci, creo. Leonardo da Vinci. Muy bien. Excelente. Nos habla directamente de la representación de la última cena. En este caso, él tuvo, según la tradición de la Biblia, Jesús con sus apóstoles, ¿no? Es decir, con sus doce apóstoles, ¿no? También podemos identificar lo que es la decoración en la parte de atrás. Hablamos también un poco de la representación de la naturaleza. Hablamos, en este caso, de la representación de su vestimenta, lo que es su ropa, lo que es su rostro, bueno, su barba, su cabello. Y también podemos identificar las expresiones faciales, ¿no? Entonces, miren, una gran habilidad que poco a poco los personajes de aquella época lograron destacar, ¿no? Por ejemplo, aquí logramos destacar al personaje de Leonardo da Vinci, celebre por la última cena, celebre por la Gioconda, y sobre todo también por el código da Vinci. Y así, pues, nos dejó un sinnúmero de obras, ¿no? Destacando el desarrollo del conocimiento, ¿no? Aquí también podemos hablar de Miguel Ángel, que también fue otro personaje destacado en el arte, ¿no? Miguel Ángel, prácticamente, detallamos una de sus obras, fue que él pintó la Capilla Sixtina del Vaticano, ¿no? Se menciona, sí, que Miguel Ángel, en ese caso, tardó en pintar la Capilla Sixtina más de veinte años. Otros dicen, en ese caso, que Miguel Ángel no terminó la obra y acabó ciego, ¿sí? Pero, sin embargo, lo que todos los historiadores, toda la información destaca, es que él sí tuvo la participación dentro de la pintura en la Capilla Sixtina del Vaticano, ¿no? Aquí hablábamos de Rafael Asancio, hablamos de otros personajes como Miguel Cerver, que también fue otro personaje que se dedicó a estudiar la sangre en los seres humanos. Entonces, miren, poco a poco las disciplinas fueron fortaleciéndose, y además de ello, empezaron directamente a estudiar al ser humano como tal, ¿no? Las obras de literatura, aquí hablamos directamente de la historia en general, la filosofía, ¿sí? Que prácticamente fueron fortaleciéndose en aquella época, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la escultura. Me ayuda, por favor. Un segundito, muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Rodrigo Javier. ¿Estamos ahí, el señor Rodrigo Javier? Sí, dicen. Por favor. Buenos días. Escultura. La escultura renacista buscaba expresar la naturaleza y la perfección humana. Siguiendo los conceptos del renacimiento, la escultura se volcó a expresar la naturaleza humana buscando cuerpos ideales y perfectos. Y aunque las principales obras son religiosas, en ellas también se incorporó el desnudo. Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de la escultura, ¿no? Destaca lo que es la naturaleza, la perfección humana, ¿no? Es decir, prácticamente realizar lo que son gráficos, dibujos dentro de la escultura, en donde detalle la belleza del ser humano, ¿no? En diferentes perspectivas. Aquí directamente también podemos detallar en buscar lo que son cuerpos ideales, cuerpos perfectos, en este caso, para destacar la belleza del ser humano, ¿no? Que si bien es cierto, la mayoría de ellas eran obras religiosas, pero aquí se estableció una nueva forma, en este caso, de plantear obras de escultura, ¿no? Como el desnudo. ¿Sí? ¿Cómo es esa técnica o qué quiere decir esa técnica del desnudo? ¿Pintar sin ropa, Alicia? Excelente, muy bien. Cuando al ser humano, en este caso, lo pintaban, lo descubrían directamente en la escultura, ¿no? Es sin ropa, totalmente desnudo, detallando la belleza del cuerpo, ¿no? Si nosotros recordamos un poquito dentro de las culturas antiguas dentro de Grecia, también detallaban, en el caso de la pintura, de la escultura, en dibujar directamente el cuerpo de las personas, ¿no? Hablando directamente del ser humano, que lo representaban con grandes músculos, su pectoral sumamente altos, el cabello directamente dado a la parte de atrás, es decir, colocado justamente en la parte de atrás, su barba y las expresiones culturales, ¿no? Y hasta el día de hoy podemos identificar que las obras de arte que nosotros conocemos también aplican lo que es la técnica del desnudo, ¿no? Es decir, dibujar a personas directamente sin ropa, realizar obras de arte, en este caso, o sea, de hombres, de mujeres, realizando diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente podemos encontrar a una mujer con su niño, que directamente está sin ropa, podemos identificar lo que es su rostro, su cabello, perdón, aquí podemos identificar lo que es la naturaleza en general en la parte de atrás, aquí también podemos identificar lo que es el pintar, sí, a personas, aquí podemos identificar lo que es un poco su cuerpo, la naturaleza y las expresiones corporales, ¿no? Muy bien, ahora, como ustedes saben, prácticamente el Renacimiento son fuentes fundamentales de cambios, hablando de la postura cultural, política, de la sociedad en general, que fueron prácticamente establecidos en el siglo XV, en el siglo XVI, conjuntamente para detallar la belleza que tiene el ser humano, ¿no? tanto en el conocimiento, tanto en las disciplinas, tanto en las obras de arte, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, en casa, perdón, ¿qué tipo de obra del Renacimiento tenemos en casa? ¿Las columnas? Puede ser, muy bien, excelente, ¿qué más tenemos en casa? Los mesones hechos por granito, Lysen También, muy bien, ¿qué más? ¿qué más tenemos en casa que nos recuerde al Renacimiento? ¿Pueden ser las alcantarillas, los de esos servicios básicos, Lysen? Ya, podría ser, en el caso de pinturas, ¿tenemos pinturas en casa? Los cuadros, sí, en la pared Los cuadros, muy bien Ciertas casas hechas con cúpulas también, o sea, algo más o menos, una arquitectura más o menos basada en cúpulas Muy bien, excelente Las columnas, las cúpulas, los mosaicos, la decoración, ¿no? Además de ello, en nuestra casa, nosotros prácticamente tenemos lo que es una decoración, ¿sí? Hablando de pinturas, de nuestros abuelitos, de nuestros familiares Sí, en el caso directamente de la naturaleza, ¿no? Que a veces lo tenemos colgado en la sala Que a veces directamente lo tenemos colgado en nuestro cuarto Sí, independientemente, en el caso de la ubicación, ¿no? Prueba de ello, y bueno, como la tecnología sigue avanzando, sigue cambiando Destaca, como ustedes saben, el humanismo y el renacimiento La belleza de el ser humano ¿Y dónde está enfocada en nuestra casa? Cuando nosotros tomamos una foto y la colocamos directamente en nuestra sala Ahí habla directamente de la expresión de el ser humano ¿Sí? Y más que todo, destaca directamente la belleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos una fotografía Destaca la belleza de las personas que tenemos ahí Y cuando también tomamos una fotografía No solamente la tomamos, en el caso directamente de la persona Sino también enfocada a la naturaleza, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy también en las redes sociales Existen filtros, un montón de situaciones Pero eso también destaca la belleza de el ser humano Tanto físicamente como intelectualmente, ¿no? Entonces, en el caso de la tecnología, todo sigue cambiando Todo sigue innovándose, ¿no? Y las obras de arte eventualmente también sufren de modificaciones ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen No, listen Excelente Muy bien Ahora, chicos, les notifico, por favor, ¿no? Yo les voy a enviar, sí Por anuncios Una pequeña lección que ustedes van a realizar ¿Sí? Van a realizar Bueno, déjenme compartir en la pantalla, por favor Muy bien Un segundito Acá Yo les voy a compartir un enlace, por favor ¿Sí? Una vez que ustedes den click a ese enlace Les va a salir lo que es esta pequeña lección Entonces, por ejemplo, nos dice Describa qué es el renacimiento Y lo vamos a escribir en la partecita de abajo ¿No? Su respuesta ¿Ok? Por ejemplo, la segunda pregunta nos dice Escribe la arquitectura del renacimiento De igual manera Vamos a escribir en la partecita de abajo Y después que completemos todas las preguntas Acá abajito nos va a salir una opción que nos dice enviar Le damos click en enviar Y listo ¿Sí? Y ese enlace yo les voy a compartir En este caso, directamente por anuncio Mediante la plataforma del Carlos ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por favor Yo, Liz Disculpe, ese enlace es este Tal vez con el Por Microsoft Creo ese Pero ese nos pide Bueno, en mi caso me pide correo de De la institución Uno ya se le pone Se le pone la contraseña y todo Y no permite ingresar a los enlaces ¿Sí? El del form A ver, ahorita mismo les voy a enviar al chat ¿Sí? Me notifican a ver si pueden entrar ¿Ok? Ya, Liz En este momento yo les voy a compartir Les voy a identificar ¿No? En este caso Me confirman Les llegó en el chat Si pueden permitirme No llega, Liz Todavía no No llega, Liz No llega, Liz No llega, Liz No llega, Liz Es un ejemplo En el chat Ya les debe haber llegado Ahorita ¿Les llegó? Sí Ahí llegó, Liz Sí, ya llegó, Liz Denle un clic, por favor Me notifica Si no se les ha Sí se abre, Liz ¿Ya? Liz Muy bien Liz A mí no se me abre Tampoco me niebla nada Sí se abre, Liz En este sí se abrió Sí, sí, sí Listo Muy bien Ahora Un ejemplo, chicos Sí, a ver Por si acaso No Bueno, aunque yo directamente Puedo identificar En este caso Sí, no se olvidan de colocar en silencio Aunque yo puedo identificar Por su correo Sí, la persona que ha enviado Por si acaso Sí, les voy a pedir Por favor Justamente en la última pregunta Van a escribir Nombre y apellido Por si acaso Porque existen compañeros Que a veces no tenemos Correos electrónicos Y directamente A veces utilizamos De nuestro familiar De nuestro hijo Bueno, en el caso De nuestra novia Novia Cualquier cosita Quiero que por favor Escriban Después de la pregunta Van a escribir Atentamente En mi caso Jorge Sandovalia Por si acaso Sí Aunque logro identificarle Con el correo Pero Cabe mencionar Que también sería Una buena opción Que escriban su nombrecito En la última parte ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Lisen ¿Hasta cuándo podemos enviar? Muy bien Hoy es día Hoy es el día Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Ya Por favor Lo vamos a realizar Máximo Hasta el día Jueves De la siguiente semana ¿Sí? Ok, Lisen Ok, Lisen Gracias Listo Quedamos hasta ahí Excelente día Chicos Dios me los bendiga Siempre Nos encontramos El próximo domingo Cuídense Cuídense mucho Cuídense mucho